¿Cuál es la situación en estos momentos y qué es la última información que usted maneja respecto a este sistema frontal? Bueno, ustedes lo han cubierto bastante bien. Estamos esperando la lluvia a eso de las 6 de la tarde con seguridad y mañana prácticamente durante todo el día. Se espera como muy bien desayunar el geólogo 50, 60 milímetros. Bastante nieve, lo que es una muy buena noticia. Este frente es una muy buena noticia. En primer lugar hay que decir eso, Julián. Lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, pero este frente también viene con vientos de 60 kilómetros por hora que podría estar asociado a cortes del tendido eléctrico y en la cordillera ráfagas de 70, 80 kilómetros por hora. O sea, fuertes vientos esporádicos, digamos, no constantes, a eso me refiero. En la alta cordillera. Aquí en el valle, vientos más bien constantes y por eso los servicios asociados a la entrega de electricidad han estado alertados, tienen cuadrillas de emergencias y yo espero que repongan la electricidad si esta se interrumpa. Delegado, ¿hay algo que podamos hacer con los vecinos de San Gabriel? ¿Hay ido usted para allá? Nosotros compartimos el programa, bueno, con lo de Cantagallo, pero después nos fuimos con Pablo Yutron y Chayas a San Gabriel. Los vecinos dicen que para el lado de San Alfonso el municipio es súper preocupado, pero que para el lado de San Gabriel, pocaso, y revisábamos la imagen de la quebrada, está marcadita ahí en la imagen, el agua va a caer, esta noche se estima que ahí precipite con intensidad. Y están, como pueden, poniendo saquitos o haciendo pala y con la pala. ¿Hay algo que se puede hacer por ellos ahora de último minuto? Hay dos cosas, Eduardo, que señalar. Primero, ellos obviamente han vivido recientemente, a finales de enero, una situación tremendamente traumática. Durante la noche, ya no acuerdo si es el 30 o el 31 de enero, se desploma a través de la quebrada una cantidad de material increíble. De hecho, estamos en agosto y seguimos trabajando. Hemos invertido 2.000 millones de pesos solamente en despejar. Mantenemos todavía un puente mecano en San Alfonso. Es decir, había una presencia permanente en este semestre. Y no solo eso, hoy día toda la delegación provincial cordillera se fueron a pernoctar, a pasar la noche hoy día al sector de San José de Maipo. Por lo tanto, no solamente está el municipio, sino que la delegación está presente. Y no solo eso, hoy día a mediodía trasladamos a 100 soldados rescatistas del ejército también a pasar la noche en San José de Maipo ante la eventualidad que se corte el camino y no tengamos acceso terrestre. Así que preocupación hemos tenido por ese sector. La preocupación está y usted nos dice todo lo que se está haciendo previamente. Si hay un corte de camino, ya veíamos que hay deslizamientos de rocas bastante importantes que con este sistema frontal es probable que, o esperamos que no, pero puede pasar, que se corte el camino y mañana la ayuda no pueda llegar. Pero lo que nos decían los vecinos es que, claro, ha llegado mucha ayuda a San Alfonso y usted lo mencionaba, pero a San Gabriel poco y nada. Y vemos a tres vecinos con pala, con sus poquitos sacos de arena, tratando de encauzar el agua que ya ha caído. Anoche ya se les metió el agua. Y la verdad es que el panorama para ellos esta noche en el sector de San Gabriel no pinta para bien. Y lo que ellos dicen es que toda la ayuda está concentrada en San Alfonso. Dicen por Pangal, porque a lo mejor él es influencer y lo comunica a través de las redes sociales. Pero ellos que no tienen un influencer en San Gabriel están alejaditos de la mano de Dios y necesitan ayuda. O sea, poco y nada pueden hacer tres vecinos con una yegua. Yegua me refiero a decir que no es una yegua animal, sino que la yegua para llevar sacos en la mitad del barro. Sí, ya tomé contacto con la delegada provincial, Julio, y se van a poner en contacto con ellos. Usted hablaba también del cierre del camino al embalse del 10. El yeso, eso lo instruimos nosotros hoy en la mañana por precaución. No es que esté cortado el camino. Un vehículo puede pasar, pero para poder trabajar con las máquinas del Ministerio de Obras Públicas más libremente y no siendo necesario el uso del camino, decidimos cortarlo hoy en la mañana por una sana precaución simplemente. Así que no es que esté inutilizable el camino. Para que quede claro, entonces usted, delegado, instruyó el cierre del camino al embalse del yeso, que me parece toda lógica frente al sistema frontal que viene, pero usted ya tomó contacto con la delegada presidencial provincia. ¡Ay, esa delegada! ¡Con la delegada de la provincia! Es que me cuesta ese tipo. Es que no puedo entender todavía que exista. Ya lo hemos conversado muchas veces, delegado, pero todavía no lo entiendo que exista. Ese delegado presidencial provincial. ¿Está en este momento en Cajón del Maipo? ¿Eso es lo que le entendí? Así es. Está todo el equipo provincial, que son ocho personas que están todos y van a pasar la noche ahí, más los 100 militares que se dispuso para esto, más todo el equipamiento del Ministerio de Obras Públicas, que están allá con la maquinaria liviana y pesada. Es decir, lo que no hicimos, no es lo mismo por qué, lo que no hicimos en enero, seguramente porque nadie estaba esperando un aluvión en enero. Lo que no se hizo y que entendimos que hubiera sido mejor haberlo hecho, lo estamos haciendo desde ayer en la zona del Cajón del Maipo. La idea es justamente prevenir y por eso todo el equipo se ha trasladado hasta allá. Ojalá lleguen a San Gabriel. Si he estado por allá, he estado muchas veces por allá, con el propio Pangal, estuvimos con el alcalde. Además, Julia, que yo no había estado en Alhue, he estado cuatro veces en Alhue. A ver, perdón, yo ayer no vine, así que le paso la pelota a mi amigo Eduardo. Gracias, Julia. Es que la Julia ayer no estuvo delegado. Entonces, ayer estuvimos con el gobernador Orrego y él dijo que había estado en algunos sectores de Santiago, como por ejemplo Alhue, en donde no había ido el delegado presidencial, donde no había estado usted. ¿Usted dice que eso no es así, que usted ha estado cuatro veces ahí? Efectivamente, he estado, mire, visitando el nuevo CESFAM, que ya está listo y ojalá podamos inaugurar, que está frente al antiguo CESFAM. Estuve entregando vehículos para carabineros y ambulancias. Estuve para las últimas elecciones, que de hecho fui con el jefe de la Defensa Nacional. Estuve entregando cajas de alimentos. Por lo tanto, con el alcalde y con el municipio y municipio estamos trabajando hace rato. No solamente en Alhue, que yo sé que es la comuna más distante, pero también en San Pedro, he estado visitando escuelas, aprobamos un proyecto para hacer una cancha de fútbol bien interesante. En fin, yo... ¿Ha estado ahí en su calidad de delegado presidencial o cuando era intendente? Cuando era intendente y llevo un mes de delegado presidencial, así que no he ido a esas comunas. Sí estuve en Isla de Maipel el otro día en el monte. Creo que es súper importante el punto, porque una de las preocupaciones que hemos tenido es visibilizar las comunas rurales de nuestra región metropolitana. Cuando uno habla de Santiago, la gente se imagina la Torre del Té, Santa Lucía, La Monea. Pero la verdad es que tenemos cientos de personas que viven literalmente en el campo, en nuestra región metropolitana. San Pedro produce el 40% de las frutillas de Chile. En el monte tenemos frutales por doquier. María Pinto. El calagante también. Tal cual. María Pinto. Hay harta... Son las maravillosas... Y además, perdón, que le interrumpan. ...que hay que visibilizar y por eso no hemos preocupado de esas comunas rurales. Con una crisis hídrica gigantesca en muchas de ellas. Delegado, qué bueno que haya aclarado el punto. Usted ha estado ahí entonces, espero que siga estando, que sigan trabajando con esos vecinos. Y que lleguen a San Gabriel. Le dejamos encargado, San Gabriel, por favor, ahí a la delegada presidencial provincial que vaya con su equipo. Es un trabalengua. Los vamos a contactar con Pablo Yutlitz, que está ahí arriba, para que vayan a hacer una vuelta para apoyar a esos vecinos. Un abrazo, delegado. Que esté bien, gracias. Muy bien, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao.